En la anterior clase hemos visto bien lo que es la jerarquía de la memoria. Yo espero que la mayoría de ustedes ya entiende y domine esta parte. Hemos visto también cómo es la dinámica, el funcionamiento. De la memoria en todos sus, todos sus pisos. Hemos visto cómo. Que la memoria de la flash, el SSD o el hard drive, toda la parte storage. Eso va, vamos agarrando, vamos agarrando, vamos agarrando. Y cómo al final interactúa con el CPU, ¿no? Entonces todo esto está bastante ligado a lo que es la jerarquía de la memoria. Entonces toda esa parte ya conocen, domina. Ahora, veamos un poco en detalle dónde más se encuentra la memoria, ¿ya? Esto ya conocen. Que tenemos acá nuestros, nuestro chip. Ya, un microcontrolador, un SOC. Ya, un DSP. Hay dos tipos de memoria. Una es la flash, otra es la RAM, ¿ya? Ya saben que estas dos forman la memoria como tal. ¿Ok? ¿Qué es lo que escribimos en la flash? ¿Quién me hace recuerdo lo que hemos visto en la anterior clase? ¿Qué diferencia la flash de la RAM? ¿Luz? ¿Te recuerdas tal vez? ¿Diego? ¿Hay algo particular que se guarda en la flash y otra cosa que se guarda en la RAM? Wilson. La flash es una memoria estática y la RAM es dinámica. Esas son características, está bien. Pero, ¿qué tipo de datos guardamos? En la flash usualmente datos que se pueden eliminar. Ya, al revés. Como la flash es no volátil, ahí guardamos cosas que no se van a eliminar. Y estas dos palabras complementan al que he hecho Wilson, ¿ya? Tienen que conocerlas bien. En la flash va a ir lo que es, ya sea código o program. Memory. ¿Ya? Y en la RAM va a ir todo lo que es data memory. ¿Ya? ¿Qué es el código program. Ya han hecho ustedes el TPU. Todos o espero la mayoría. ¿Ok? Lo que han escrito en C. Todo eso que han, que han extraído de la librería. Y luego han modificado para hacer la clave Morse y demás. Han escrito líneas. Eso es programa. Eso es programa. Eso es código. Ese código. Ustedes les recuerdan el diagrama. Lo han escrito ustedes en su, en su PC. En su laptop. ¿Ya? A través de un cable se han conectado al board. ¿No? Algo más grande que el microcontrolador. Se han conectado a la placa. Esto que es más grande que la placa. Que el microcontrolador. Se han conectado. Y dentro de la placa está el microcontrolador. Entonces, dentro de la placa es el microcontrolador. A través de este cable que se ha conectado. Luego, internamente se conecta el microcontrolador. Y dentro del microcontrolador. ¿Dónde se guarda esto que han escrito ustedes como línea de código? En la flash. ¿Ya? Esas líneas de código. Ahora. En el template que les he dado. Había una parte donde había un contador. ¿Verdad? Hay un contador que estas líneas de código. Está, está en estas líneas de código. Es el contador que se declara. Y luego ese contador le hacemos un plus plus. Y va sumando uno cada ciclo. ¿No? Entonces va sumando uno, dos, tres. ¿No? Entonces, en las líneas de código. Se solicita que se cree. Un contador. Y que aparte. Vayan. Añadiéndose. Entonces, en algún momento. Una cosa es la línea del código. Y otra cosa es que en algún momento. La línea del código solicita. Que se crea un contador. Una variable. Y que eso vaya creciendo uno a uno. Entonces, en el momento. Que nosotros creamos alguna variable. O cosas de este estilo. Que van evolucionando. ¿Ya? Eso. Se utiliza la RAM. Para esas instrucciones. ¿Ya? Pero la línea de código como tal. Counter, plus, plus. Está acá. Y eso va a ir. La línea de código. La instrucción. Eso también. Tal vez ayuda a esa palabra. La instrucción. Va al flash. Luego. La instrucción se ejecuta. Cuando se ejecuta la instrucción. La instrucción es una cosa. Es el mando. La ejecución es otra cosa. Cuando se ejecuta esa instrucción. Y se crea una variable. Porque eso es solicitado. Toda esa parte es. Data memory. Y eso es en la RAM. ¿Ya? ¿Está más claro Wilson? Sí. Gracias. Ok. Ok. Esto ya conocen. Ahora sí tienen que quedarse. Ya. En su cabeza. Vamos a repetir varias veces esto. Ahora tiene que estar ya. Registrado. Aparte de esta memoria. Ya. De la flash. Y de la RAM. Ya. Hay memorias más pequeñas. Que hay que. Tenerlas como memorias. Ya. Como concepto de memorias. Esta de acá. Yo creo que ya. Que pueden ubicar. En el CPU. Dentro del CPU. Hay lo que se llama. Registros. Ya hemos hablado ya de esto. Ya. Que son casillas. Que están al alcance del. Del CPU. Que van. Que el CPU comunica. A grandes velocidades. Con el. Con el CPU. Con estos registros. Les había mostrado. Por acá. Un diagrama. Tac. Creo que era esto. Era acá. Ah. En arquitectura. Les había mostrado un diagrama. Donde se mostraba. Qué registros específicos hay. Creo que Adriana. Me había preguntado. Cuál. Qué. 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 Cima. La parte del register file. Es el que interactúa. Entonces. Esto. Es. Es lo mismo. Ya. Entonces. Estos registros. Interactan directamente. Con él. A la velocidad. Del. Del core. A la velocidad. Del. CPU. Ahora. Estos. Son memoria. Esto. También es memoria. Ya. Lo pondré acá. Esto. También es memoria. Solo que es memoria. Especializada. Podemos decir. Es memoria. Que es. Pequeña. Muy pequeña. Hemos visto. Es una jerarquía de memoria. Ya. Pero son casilleros. Donde se guarda información. Es memoria. Ok. Ahora. Algo nuevo. O algo que he dicho. Tal vez. Muy. Levemente. Es que tenemos. Periféricas. ¿No? Periféricas. Donde va a haber. El GPIO. Va a haber. También. Lo que son. ADC's. Va a haber. Lo que es. Timers. Ya. Periféricas. Anotaremos. Por si acaso. Ya. Es todo. Lo demás. Es el GPIO. Es un ADC's. Que vamos a ver. En el siguiente capítulo. Timers. SPI. I2C. Ya. Etcétera. Etcétera. Entonces. Son. Son. Varias cosas. Bien. Acá. Estas cosas. Van a funcionar. De un modo. O de otro modo. Ya. Van a ser programadas. De diferentes maneras. Ya. Pero. Para saber. De qué manera. Vamos a. Programar. Vamos a. Escribir cosas. Ahí. Vamos a configurar. Ya. Entonces. ¿Cómo vamos a configurar? Vamos a llenar. Ciertos datos. En unos casilleros. Que tienen dentro. Entonces. Estos periféricos. También tienen casilleros. Que guardan ceros y unos. Y esos casilleros. Sirven para. Mayormente. Para poder configurar. El GPIO. Ya. Han visto en su TP. Ya. Que podemos configurar. Como input. O output. Ya. ¿Cómo sabe este tipo? Si va a ser un input o un output. Pues. En uno de sus casilleros. Vamos a escribir. Un número. Que indique. Que se. Que indique. Justamente. Que sea input o output. Solo que ustedes. No han visto eso. Porque han programado. En high level. Han programado. Con. Líneas de programación. Simplemente han dicho. Ah. Ok. Han llamado a la función. No. Mentira. No hay una función. Han. Afectado. Una estructura. Y. A esa parte de la estructura. Hay una. Hay una parte. Que ustedes colocan. Ok. Mod. Del GPIO. Punto. Input. Mod. GPIO. Punto. Output. Ustedes han elegido. En este caso. Si no me equivoco. Han elegido. Output. Ya. Pero al escribir. Esa línea. Que están haciendo. Por detrás. En estos casilleros. Están. Escribiendo. Un 0. 1. Un 0. 1. En lugares especiales. Y eso. Este tipo. Va a entender. Para que. Esto se ejecute. Como output. Ok. Ya. Hay. Entonces. Tenemos esta memoria. Que es la. Más evidente. Tenemos. Esta de acá. Que no está evidente. Pero entiende muy bien. Y tenemos. Estas memorias. Que es menos evidente. Pero ahora ya. Entiende. Aparte de esto. Ya. No lo tengo acá. Tac, 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 tac. Todo esto. Lo que lo pongo acá. Ya. Hagamos esto. Mejor. Aparte de esto. Seleccionar todo. Ya. Entonces. ¿No? Bien importante. Parte del código. Y parte del data memory. Ya. Si entienden bien esto. Bien. También existe. Un tercer tipo de memoria. Ya. Que es la IP. La IP. Puede encontrarse. No siempre. Pero puede encontrarse. Dentro del microcontrolador. Ya. Puede ser que mi controlador. Sea muy bueno. Y tenga una IP. Y puede ser. Que no sea tan bueno. Y que no tenga. Y en el caso que necesitemos. Tendríamos que conectar algo externo. En este caso es una IP. Pro externo. Ya. En este caso es interna. Vamos a ver. Después. Qué es exactamente. Una IP. Lo que les puedo adelantar. Es que. La flash. Y la IP. Pro. Tienen la misma familia. Ya. Solo que tienen unas diferencias. Substanciales. Ya. Que hacen que. Se las distinta. Y. Sobre todo. Para el modo de aplicación. Si te pongamos. Flash. Es. Vienen de la misma familia. Misma tecnología. Y esta remarca más. Antes que me olvide. Ya habíamos dicho. Varias veces. Que el CPU. No siempre los fabricantes. De una compañía. Lo hace. Si no. Pagan los derechos. Habíamos visto. A. 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 Para que ellos diseñen. Ellos diseñan. Cerebros. Ellos lo venden. A. 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 modelos también de visión fabricante. La misma arquitectura, la misma manera de pensar, ¿ya? Pero diferente memoria, diferente paquete de periféricos. ¿Ok? Y acá el diagrama, ¿no? Que les he mostrado acá. ¿Cómo se llega a esto? Pues, de lo que nosotros hacemos en la laptop, el código, va a pasar por el linker, por librerías, hemos visto la cadena de código la anterior vez, hasta que al final se hace un ejecutable, y ese ejecutable tenemos que colocarlo en la Flash. ¿Ya? Y ese es el código o program memory. ¿Ya? Program o codec o code memory. ¿Ok? Ya. Entonces, ahí es donde se encuentra la memoria, de manera global. Tenemos memoria EEPROM, que puede ser interna o externa. Esos son todos los tipos donde se encuentran todos los tipos de memorias en un sistema embebido. ¿Ok? Ahora, ¿qué más quiero añadir a esto? Ya tenemos esto. Ah, esto es lo que quería mostrarles, ¿no? Y los registros de un CPU son de este tipo, es algo que nos da, que caracteriza la arquitectura. Ya habíamos visto esto la anterior vez. Ok. Hagamos solo un ejercicio para encontrar los tipos de memoria que hay en algo específico. Ustedes van a buscar estas placas. ¿Ya? Van a buscar estas placas. Son placas. A lo cual, van a decirme ¿Qué microcontrolador hay? Ustedes ya saben hacer ese ejercicio. ¿Qué microcontrolador hay? Ya han hecho la anterior vez. Ahora, lo que vamos a añadir es que van a encontrar cuánto tiene de RAM, cuánto tiene de Flash. ¿Ya? Y si es que tuviera, cuánto tiene de IPRO. Ya, que no siempre tienen, pero puede darse el caso. ¿Ok? Entonces comienza. Hemos hecho nosotros, han hecho un ejercicio ustedes para encontrar mi controlador, para encontrar el diagrama de bloque, entender el diagrama de bloque y ya. Entonces en ese, lo que habían hecho ustedes es ir al datasheet. Documentación específica. Dentro. Ya han encontrado ciertas cosas de la anterior vez. Ahora lo que tienen que concentrarse es cuánto tiene de RAM, cuánto tiene de Flash y cuánto tiene de IPRO. ¿Ya? Comiencen. Lo que vamos a hacer es que son 12, 10 personas. Son cuatro, tres más o menos. Entonces, Adriana, Carolina, Diego Pinto hacen del Arduino Uno. Diego Rodríguez, Ignacio, Luis hacen del Arduino Mega. Luz, Micaela hacen del EKTM4 y Rodrigo, Sebastián y Wilson hacen de este último. ¿Ok? Comiencen. Y yo creo que unos 10 minutos, 10 a 15 minutos es más que suficiente. Unos 10 minutos. Ya comiencen. Y ahorita van a mandar lo que han encontrado. ¿Qué me dice esto? Primero me da en mi controlador. Este es mi controlador. Googleo esto. Llego a mi controlador como tal. ¿Ok? Y acá tengo el datasheet. De mi controlador. Voy al datasheet y mi controlador. Y hay mucha información en el Overview. Y acá veo que me habla de memorias. Y acá tengo la información que estoy buscando. Dos megabytes de flash. 640 kilobytes de RAM. ¿Ok? Me dice que tiene una interfase para meter más memorias si necesario. O sea, hay manera de colocar memoria externa. ¿Ok? Y luego me voy al índice. ¿Ya? Todo esto, memory protection unit es descripción más eléctrica. Ok. Veo, voy bajando, voy bajando. ¿Ok? Y acá lo que es memory mapping. Es algo relativamente importante que vamos a ver al final. Y acá cuando voy a este segmento, me dice que no está acá la información, pero que tengo que ir ¿Dónde? Todo respecto a memory mapping se encuentra en este documento. Reference manual RM4, R4, ecuación 32. Veo que será este. Paf. Ya. Llego acá. Y me da un documento mucho más denso. Ya. Los reference manuals son mucho más densos porque te explica todo en detalle. 2,300 páginas. En ese micro controlador creo que es un poco menos. Y acá vemos lo que es memory organization. ¿Ya? Y acá hay un montón de información que es es densa ya, no es densa, pero estoy llegando a la información que necesito. Y acá hay más detalle. Es un poquito más denso leer. Vamos a aprender a leer esto un poco, algunas cosas con un ejemplo más simple. ¿Ya? Entonces ya saben que un ejemplo más claro es que todavía no hayan enviado unos cinco minutos más para que puedan hacer lo mismo para los ejemplos que les he dado. ¿Ya? Les voy a pedir que me muestren a cualquier usted les voy a pedir que me muestren los pasos que han hecho para encontrar la respuesta. Continúen. 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 Gracias. 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 Luis. Luis. ¿Cuál te ha tocado? El microcontrolador El microcontrolador Ingeniero. Ya. ¿Cuánto? ¿Qué microcontroladoras has detectado? ¿Qué tiene adentro el mega? El mega tiene el microcontrolador AT mega 2560. Ya. Luego ¿Cuánto tiene de RAM? De SRAM tiene 8 kilobits kilovatts. Ok. De Evo tiene 4 kilobits y de y de y de ah y de Flash sería 256 kilobits. 256 y acá 4. ¿Verdad? ¿Quién más tenía esto? ¿Dónde has encontrado esta información Luis? Lo he encontrado en 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 lo he pasado en lo he pasado en XP en XP y ok en Arduino Mega y Pinout y ahí he buscado ahí información por pestañas Ah ya en Pinout todavía hace información ok está bien y la misma información se puede encontrar también en la documentación de Datasheet ¿No? Acá recordemos que esto es para la parte Data Memory no se olviden esto es para la parte Program o Code Memory ya repito para que esté bien impreso en sus memorias eh luego eh Ignacio ¿A ti cuál te ha tocado? eh a mí me tocó el Arduino Mega también el Mega ¿Tiene los mismos resultados? eh sí ok ¿Luz? a mí me tocó el EK TM4 ya ¿Qué controlador tiene? ay tiene un controlador de ARM Cortex M4F ya este ARM Cortex es el cerebro ¿Ya? hay no se olviden que tenemos acá el board y no estamos viendo la pantalla por si acaso ah no se ve mi pantalla pucha escribiendo en van eh gracias por avisar un ratito ¿Qué pasó? Ya entonces hay un ARM no me acuerdo que has dicho ¿no? ARM ¿Qué era? perdón Cortex M4F M4F entonces no se olviden que esto de acá es el core tenemos acá el board dentro del board tenemos el microcontrolador y dentro del microcontrolador tenemos su cerebro su core ¿Ya? entonces el core es lo que me has dicho pero el microcontrolador como tal se llama ¿Quién más estaba con luz? Micaela ¿Tú qué has encontrado? Sí yo lo encontré pero es otro ¿Qué encontraste? yo encontré el T como microcontrolador encontré el TM4 C12 94 NSP de T está bien entonces esto de acá es el microcontrolador luz ¿Ya? y dentro del microcontrolador está su cerebro y el cerebro lo que tú nos has dictado ¿Ok? eso toma nota ¿Cuánto has encontrado de RAM Micaela? 100 digo 256 kilobytes ¿De Flash? 1024 kilobytes ¿Y tiene EEPROM? no tiene EEPROM sí de 6 kilobytes igual y así seguramente los demás han llegado a estos resultados ¿Ya? los que han hecho el primero han llegado a que tiene un 328P que tiene 2KB de RAM tiene 32KB de Flash y este tiene un kilo de EEPROM y para el último este tiene un microcontrol este M32F 7 46 NG tiene 340 kilobytes de RAM 1024 kilobytes de Flash y no tiene EEPROM ¿Ya? Ahora a ver Rodrigo ¿Qué de los que de lo que se ha encontrado hay algo que destaca algo que se repite hay alguna como dirías hay algo que puedes remarcar entre las memorias RAM Flash EEPROM Rodrigo si por ejemplo en el caso del EKTM y el STM32 tienen la misma capacidad de Flash ya ahora si te fijas solamente en uno solamente en este ¿Qué cosa puedes remarcar y que se repiten las demás también entre la RAM la Flash y la IEPROM si se dan cuenta ¿Sí? ¿Te escucho? Sí podría ser algo que la SRAM siempre es menor a la Flash y la Flash siempre es menor a la IEPROM al revés ¿No? que la IEPROM es mayor a la RAM ¿Ya? entonces la Flash igual que las computadoras ¿Ya? la de Storage el Hard Drive siempre es grande porque ahí va a ir el código del programa ¿Ya? la RAM donde se van a ir creando las variables es más pequeña y la IEPROM es bien pequeña y no siempre existe y es bien pequeña por dos cosas porque es cara ¿Ya? pero sobre todo por su funcionalidad vamos a ver al final para qué sirve una IEPROM y vamos a ver que esa funcionalidad necesita tamaños pequeños ok ¿Qué más quiere decir? tenemos esto tac, tac, tac listito quería hablar hace un momento se me estaba olvidando ¿Ya? si retomamos lo que ustedes ya han hecho ya han hecho la programación eh del primer TP ¿Ya? si se han dado cuenta ¿Ya? y si no ahora ya tiene que estar bien bien claro en la programación hay dos segmentos un segmento que se lo puede decir que es el segmento de la configuración ¿Ya? y otro segmento en el cual empieza el programa con while ¿Ya? haz un while infinito ¿Ya? while 1 ¿Qué es? es como un for infinito ¿No? while 1 nunca vas a salir del bucle entonces haz un while infinito y repite varias cosas ¿No? entonces lo que hacemos acá para el caso del template de base lo que hacía este igual era simplemente parpadear una vez en el que ustedes han desarrollado era hacer el código morse sus iniciales ¿No? entonces yo hago una configuración un setting o configuración de lo que de cómo se tiene que comportar esto luego de que esté configurado voy a escribir unas líneas de código que lo que hacen es ejecutarse repetidamente tac tac ¿No? de acá me voy acá de nuevo ejecuto y tac y es un bucle infinito y ese bucle infinito hace que todo el tiempo se parpadee la LED entonces esta parte es como la ejecución también podemos llamarla ¿Ya? todo esto de acá es líneas de código todas estas líneas de código todo todo este paquete ya saben que tiene que ir acá ¿Ok? cuando ustedes hacen el setting si se recuerdan hay una parte ¿Ya? de una estructura que había como un GPIO punto si no me equivoco era MOD ¿Ya? y esto ustedes lo han puesto si no me equivoco output PP creo no me acuerdo exactamente ¿Ya? han escrito esta línea de código y esa línea de código lo han hecho en la parte de la configuración en la configuración ustedes han dicho ah ok quiero que el CPU corra a si no me acuerdo 8 o 80 MHz o sea han dicho ah quiero que vaya a tal velocidad el CPU luego han dicho ok quiero que haya un GPIO que sea modo output que vaya a cierta frecuencia que vaya que sea en el pin 4 puerto A todo eso han hecho entonces cuando el código que está guardado acá se va ejecutando hay esta parte por ejemplo de la configuración que estamos configurando un GPIO en el momento que esto de acá se ejecuta cuando se ejecuta en el GPIO en la memoria del GPIO hay ceros y unos que van cambiando en las casillas de los registros del GPIO y es ahí como se logra hacer la configuración del GPIO entonces esto se ejecuta en algún momento eso luego va a afectar a los registros o memoria del GPIO y este GPIO va a saber que tiene que estar en modo output ya entonces para que vean un poco la la sistemática de lo que escriben y luego cómo va influyendo eso a esta parte a esta parte en algún momento ustedes han dicho quiero que mi controlador para 80 MHz entonces hay una línea de código que dice 80 MHz ya no me recuerdo exactamente la línea de código como tal pero hay una línea de código que dice eso y cuando esta línea de código se ejecuta pues en el CPU por acá hay una parte que hay ceros y unos que se van a escribir y esos ceros y unos van a hacer que este CPU vaya a 80 MHz y no a 10 o a 20 ok ok acá tenemos esto Peripheral Registers ok ¿Dudas? ¿Preguntas? ok está claro ahora vamos a ver lo que es la volatilidad que pongamos 3 voy a dar Gracias.